¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo yo más me cuidar? Que tú a Dios no lastimar Hoy regresas para que Hoy fallaste a la promesa de Dios ¿Cuándo yo más te quería? Apedradas de tu vida Hoy sacaste, sabes bien No te muevas más la herida Sabes que no te olvidé Salve mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de ir a tu piel Salve mi vida en este momento Antes que pongas mi tuya vez Antes que me haga pisar el infierno Y me vuelvo un adicto Que tú nos doles Otra vez Otra vez Hoy sentí mariposas Otra vez en el cuello Sentí cosas hermosas Que pensé que había muerto Hoy sentí que yo ya se enfadaba conmigo Se ponía celosa Que yo estaba contigo Hoy surgió una ilusión Que en mi noche encontrada En tu corazón No sea cambio de nada Si hubo un cambio de un beso De tu boca deseada En su actitud Y nos da Mi alma en la morada Pero no se duele el corazón Y duele mucho un grito Cuando un amor se va tan viejo Pero tan viejos Y duele tanto el corazón No, no puedo negar Que no aguanto más Estoy tragiando Sí, no la verdad Aquí ya me ves Te sigo llorando Te pido perdón Si culpable soy De que tú te fueras No, ya no sé qué hacer Tienes que volver Antes que me muera ¿Cómo duele el corazón? Cuando hasta el alma se entrega Estrello tanto mi amor Estoy pidiendo Estoy pidiendo Que te fueras Como duele el corazón Cuando hasta el alma se entrega Este año tanto mi amor Estoy pidiendo Estoy pidiendo Que vuelvas Que vuelvas Un mensaje Robótico para nosotros Hay que prenderse Hay que prenderse En la noche Vamos Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta Señoras y señores Bailamos, bailamos Vamos Eso me gusta ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¿Pero te hice? ¡No te急í, bailamos! Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta El mundo se apucar unido Se la encanto, se la encanto Eso, al retrogerar el zapateador de la noche Oh, chico, que no se caiga Otra vueltita de voz Música